¿Cómo lo vas a decir así de frente en la intimidad? Al oído entonces. Está comprometida. Yo también. Por favor. Continuemos viendo el casting para la segunda temporada de Yo Soy. Bien producida. Así tiene que ser. Hola, buenas noches. Caramba, qué bien producida está. Gracias. Mi nombre es Emily. 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 ¿No eres la primera que viene a cantar como Emily? Sí, hemos estado como cuatro Amy's y Lee's afuera tratando de cantar, pero con humildad, con fuerza. Que gane la mejor, ¿no? Yo nomás vengo para participar y no sé. ¿Y ese vestuario te lo compraste para este casting? ¿O te lo hiciste para este casting hoy día? Bueno, las botas. ¿Las botas, el vestido, todo? Claro. Me he preparado toda una semana para venir acá. Ok. Muy bien. Nuevamente, dinos quién eres. Yo soy Emily, de Vanesans, y canta al escenario estudio. Yo soy Amy Lee. Y... ¿Cómo puedes ver mis ojos como mi abuelo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Ok. Muchas gracias, Emily. La verdad que aplaudo y me parece muy linda tu actitud, cómo has venido producida y todo, pero ahí como que falta un poquito. Vamos a seguir practicando. Ok. A la hora que te vas, dale alguna recomendación a las personas que vienen a hacer el casting para que no tengan esos nervios que tienes tú. Ok. No, no, bueno, gracias. Yo soy Gloria Trevi. Voy a traer el pelo suelto, voy a ser siempre como quiero, voy a olvidarme de complejos, a nadie voy a tener miedo. Voy a traer el pelo suelto, me digan lo que me digan. Voy a traer el pelo suelto, no me quedo calva. Voy a traer el pelo suelto. Yo voy a traer el pelo suelto, voy a ser siempre como soy. Bien, Glorita. ¿Quieres que lo diga yo? No, no, yo lo mejor, yo lo mejor. Más suavecito. Creo que te conviene que lo diga. Glorita, lo siento, no está Gloria Trevi en el escenario. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Nada, Aide, sigue intentando, la verdad que no está la voz de Gloria Trevi, has estado tú reclamando no sé qué cosa, pero no es la voz de Gloria Trevi. Ok, muchísimas gracias. Gracias, mamacita. Hola, bienvenido, yo soy. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Leopoldo Dante. ¿De dónde vienes? Yo vengo del Callao. Del Callao. Leo, ¿y quién eres tú el día de hoy en el escenario? Ahí es justamente trabajo, ¿no? Yo soy Willy González, pero también tengo un pequeño guardadito por allí que en caso plan A, plan B, tú sabes, plan de emergencia. Siempre, nosotros tenemos nuestro guardadito, nuestro plan A. Sobre todo el chalaco, tú sabes que siempre viene con algo por ahí. Que hay varios chalacos. Algo calento. ¿Y cuál es el guardadito? O sea, primero eres Willy González. Y si no... Yo he arroyo. Uy, muy bien. Entonces, ¿vamos primero con Willy González? Ok, chévere. Adelante. Diga bien fuerte quién es y cántenos. Yo soy Willy González. Y es que no puedo sacarte de mi mente, estás atada sin saber a mi suerte, y es que en mis sueños estás siempre presente. Por más que quiera escapar, por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar, no lo consigo. Ay, amor, daría todo por tenerte hoy, junto a mí, y olvidar el pasado que nos separó. Me gustó. Yo digo que sí. Y solo por curiosidad ver un poquito de Joey Arroyo. Vale, señor Ricardo. Quiero contarte, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Vaya, con la palma. En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Junto aquí, se ganaron esos negreros, africanos en cadena, gozaba mi tierra, el clavitud perpetua. Ok, ahora entre el coro de Willy González y esta invitación de Joey Arroyo, ¿con qué nos quedamos? Te juro que cuando dijiste quiero ir al coro, yo no tenía mucha fe, y me sorprendió. Así que, yo voto por Willy González. O sea, definitivamente vas a pasar a la siguiente ronda por mí, pero creo que yo me inclino por Willy González. Sí, bueno, el coro sí se notó más acercamiento a la voz de Willy González. ¿Puedes cantar otra de Willy González, un poquito más de Willy González? A ver, en la intimidad. La canción, la canción, la canción. ¿Cómo lo vas a decir así, de frente, en la intimidad? Al oído, entonces. Está comprometido. Yo también. Te dije que había un guardadito. Claro, no, es que este es un concurso de... Está de moda también, si no, tú sobre todo sabes más de eso. Tiquitiquitín, tiquitiquitín. Muy bien. Y en nuestra intimidad, que nos hace pecar, nadie sabrá. Y de nuevo en lugar, a fingir y a soñar, ¿con quién no estás? Y en nuestra intimidad, que nos hace pecar, nadie sabrá. Qué bonito cantas, oye. Gracias. Pero como Willy González, como Willy González, ¿te parece que puede pasar? Como Willy González, yo he dicho que sí. Falta en realidad que ustedes se desean un poquito y que él tenga un poquito más... Bueno, yo también... ...de empaparte más de Willy y venir a proponernos algo. A mí lo que me preocupa es que siento que en las otras partes que ha cantado las canciones de Willy González no me ha convencido. Solo me convenció en el coro. Voy a decir que sí también, de manera que Willy González pasa la siguiente ronda. Pero con cargo a que esa imitación de Willy González mejore considerablemente... Claro que sí. ...para sostenerse en la competencia. Bienvenido. Perdón. Perdón, ¿y qué te parece a ti físicamente? Willy González, creo que en el rostro Titi es manejable, pero en el cuerpo, hermano. A veces hay que bajar un poquito. Hay que bajar un poquito. No te preocupes. ¿Podemos sacrificarnos estas semanitas? Estoy justamente en eso. Muy bien, para verte en la siguiente fase con un avance también físico. Muy bien. Bienvenido, Willy. Gracias. Ya falta poco para...